El argentino Matías Almeida anunció de manera oficial su salida de la dirección técnica del equipo Guadalajara al señalar que hay que cerrar ciclos pero confió que un día regresará a esta escuadra. Me da mucha felicidad verme despedido de la manera que me pude despedir de los jugadores pero a la vez una tristeza muy grande de tener que dejar el club. Mi ilusión era seguir, mi ilusión era jugar el Mundial de Clubes, mi ilusión estaba en ganar el Mundial de Clubes, estaba convencido que podíamos luchar por eso. Pero bueno, cuando las situaciones no son como uno pretende es mejor ser honesto y tener dignidad. Y desde ese lugar se ha llegado a este acuerdo que, repito, todavía no está firmado. Lo firmaremos apenas terminemos esto. Empezamos a ser hinchas de Chivas a partir de hoy. Y lo decimos de verdad, queremos lo mejor para nuestros jugadores, para la afición. Estaremos siguiendo, será raro. Yo, por ejemplo, me quedaré a vivir en Guadalajara, entonces los días de partido por ahí pedir algún bono para venir a ver a los muchachos. Asimismo aseguró que le prestó dinero al dueño de Guadalajara, Jorge Vergara, para pagar una prima que se le debía a los jugadores por la obtención de la Supercopa. Notimex.